Como ha dicho Naya, soy Raquel de Arquimaña y vengo a presentaros el proyecto de FADES y CODES que son los muebles que se están utilizando en la actualidad en el laboratorio de IRIKI Labs. Bueno, antes de nada deciros que esto fue una propuesta que se nos hizo en el verano de 2013 cuando IRIKI Labs empezó a existir como tal, todavía no contaban con ninguno de los equipamientos con los que cuentan ahora y de hecho solamente tenían el local en el que se están desarrollando ahora las actividades totalmente vacío. Se nos propuso que coordináramos un taller durante el verano en el que de forma colaborativa se nos proponía diseñar qué elementos se podían necesitar en ese espacio para desarrollar su uso. Una de las cuestiones que teníamos era que, claro, el espacio estaba vacío y cuando digo vacío es totalmente vacío. O sea, no había ni sillas ni mesas, no había nada. Durante el verano, a la vez que estos talleres de diseño del espacio, se proponían también otros talleres en los que se iban a fabricar las máquinas de fabricación digital y otros elementos que iban a formar parte también del laboratorio. Es decir, a la vez que nosotros estábamos diseñando y fabricando los elementos que amueblarían ese espacio, también se hacían talleres en los que se iban a fabricar las herramientas que iban a estar en ese espacio. Pues un taller de fabricación de impresoras 3D en el que se construyeran las impresoras que iban a estar en el espacio. Se hizo un taller para construir un escáner de libros que también luego estuvo presente en el espacio. A la vez que nosotros generábamos el espacio, se iba equipando de maquinaria. Estos talleres constaron como de dos partes diferenciadas. Primero, hubo una especie de intensivo de cuatro días en el que lo que había que hacer era cubrir las necesidades básicas. Es decir, llegamos, no había nada y había que en cuatro días tener un sitio donde sentarse, una mesa donde trabajar y un sitio donde descansar. Y luego, en una segunda fase, que ya se alargó, yo creo que eran como unas diez sesiones a lo largo de todo julio, ya se hizo hincapié más en diseñar pensando en la actividad que se iba a desarrollar después. Al principio de los talleres, este intensivo que os he comentado, se pensó en utilizar sobre todo elementos reutilizados y cosas que podíamos recuperar yendo a garbigunes o a chatarrerías, cosas que tenía la gente en su casa. También contábamos, como veis, casi todo el interiorismo de las oficinas de 2016 está hecho con palés. Contábamos también con algunos palés y utilizamos como inspiración algunos proyectos de gente que ya estaba haciendo cosas reutilizando materiales. Aquí os hemos puesto un par de ejemplos, pero luego en el blog de Iriqui Labs está el listado completo de todas las referencias que utilizamos durante esos talleres. Aquí está un par de ejemplos de recetas urbanas que es el taller de Santiago Cirujeda y luego esto es un proyecto de Duse Architect, que son un estudio holandés, que igual os suena porque son los que hacen la casa esta de canal hecha con impresora 3D, pues son estos mismos chicos que suelen hacer también como instalaciones utilizando elementos para aguas y cosas que normalmente se usan para otras cosas. Como os he dicho también, teníamos bastantes palés, entonces buscamos también recursos de otros grupos de personas que también habían hecho de forma abierta y colaborativa proyectos de mobiliario con palés. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de Todo por la Praxis, ahí tenéis Campo de Cebada. En este caso, aparte de ver lo que ellos habían hecho, nos resultó muy útil ver que ellos tenían todos sus recursos colgados en la red. Entonces, durante el proceso echamos muchas veces mano de toda la información que ya había colgada por otras comunidades para inspirar nuestro proceso de fabricación de muebles. Y sin más, esto también es otro ejemplo. Lo hemos traído porque, al igual que el ejemplo anterior, se trata de colectivos que diseñan de forma colaborativa y comparten. Estos son dos estudios de diseño que en su día compartían sus diseños y hoy en día ya no. Por ejemplo, de Estudio MAMA nos pudimos bajar las instrucciones de cómo fabricar sus muebles, pero ahora mismo no puedes hacerlo, tienes que pagar por ellos. Esto fue los recursos y la inspiración que utilizamos para la primera fase que os he dicho, que fue la fase esa intensiva loca de tenemos que construirnos algo que utilizar durante este verano en el que vamos a estar aquí trabajando. Para la siguiente fase, como fue una cosa ya más reposada, más pensada y más enfocada a por qué no, ya que esto es un laboratorio con maquinaria de fabricación digital, por qué no utilizamos las herramientas de fabricación digital que va a haber o que hay ya en este laboratorio para fabricar los muebles y por qué no también hacemos que sea un proyecto que se pueda colgar en la red y que cualquier persona con acceso a fabricación digital también pueda fabricar, usamos como referencia este proyecto que es OpenDesk, que me imagino que muchos conoceréis, que es bastante referente en cuanto a diseño abierto y mobiliario, que funciona como una especie de portal en el que distintos diseñadores cuelgan diseños que te puedes descargar y con distintos formatos de fabricación. Tú puedes descargarte el diseño para fabricarlo tú, pueden ponerte en contacto con algún taller de fabricación cercano a donde tú estás o puedes también en algunos casos comprar directamente el mobiliario fabricado como si fuera una compra online normal, tradicional. Otro proyecto que también estuvimos utilizando como inspiración es el proyecto WikiHouse, que también es un proyecto de diseño abierto en el que entre toda la comunidad van mejorando diseños de estructuras para generar espacios habitables que se van colgando y se va generando una gran comunidad de gente que trabaja junta para mejorar el diseño que están creando. Nos ha resultado un poco difícil echar un poco la vista atrás y explicar cómo fue exactamente el proceso que seguimos para llegar a donde llegamos. Básicamente, en la primera fase, que es el taller que os he comentado de cuatro días, lo que hicimos fue reunirnos, el grupo de personas que estábamos interesados en realizar este tipo de proyecto, hicimos, como veis es el local de arriba donde está ahora ubicado Iriquilabs, en las paredes escribimos toda la serie de materiales con los que contábamos, que como os he dicho eran cosas que aportaba la gente que tenía en sus casas, cosas que recogíamos de, pues incluso se generó una especie de locura entre todos, que nos íbamos pasando por WhatsApp, he visto en frente de Mango, han dejado una silla, tal, pues todo eso lo íbamos recogiendo, se hizo un listado de con qué cosas contábamos y qué necesitábamos. Se determinó que íbamos a hacer elementos para sentarnos, una mesa y creo que era un sitio para descansar y una mesa para soldar, porque al ver las actividades que estaban programadas para ese verano, nos dimos cuenta de que muchos de los talleres necesitaban un espacio para que la gente soldara. Vale, como veis también teníamos pegadas por las paredes todos los recursos que os he enseñado antes, que nos descargábamos de la red, los íbamos poniendo por la pared, teníamos todo el rato, la gente iba haciendo búsqueda también como de recursos en internet y se iban apuntando y estábamos todo el rato intentando entre todos buscar fuentes de inspiración para el trabajo que teníamos entre manos. Pensad que son cuatro días que al final entre que llegamos se hicieron los grupos, buscamos el material y tal, luego tiempo real de ejecución había muy poco tiempo. Esto que veis aquí es el resultado de esos cuatro días de trabajo. Se hizo una pequeña zona de estar, casi todo con pales, esta es la mesa de soldadura a la que llegamos, que como veis también está hecha con pales. Esta mesa, que aquí está todavía en proceso, no he encontrado una foto que le haga justicia, estaba formada por dos pales y era la bomba. Tenía ruedas, se plegaba, le salía, si tirabas de aquí le salía una especie de lámpara que daba luz. También me gusta enseñar esta mesa porque es un ejemplo de cómo nos pusimos como una especie de requisitos muy altos para los cuatro días que teníamos. Las chicas, el grupo que casualmente eran todas chicas, que diseñó esta mesa, todos esos requisitos se los pusieron ellas mismas, que fuera móvil, que cupiera en el ascensor, que se pudiera plegar, que tuviera luz y la verdad es que quedó fenomenal. Luego esto es un ejemplo de sillas que se diseñaron utilizando también estructuras que recuperamos de una chatarrería. Yo creo que para los cuatro días que estuvimos trabajando conseguimos tener suficientes elementos con los que empezar a utilizar el espacio. Una vez hecho esto se propuso la segunda fase del taller. Para esta segunda fase lo que hicimos fue, partiendo de unas dinámicas previas en las que cada uno íbamos diciendo un poco qué podíamos aportar, por qué nos habíamos animado a participar o qué creíamos que era nuestro punto fuerte y nuestro punto débil, se hicieron tres grupos, en conjunto determinamos seis tipologías de amueblamiento que considerábamos necesarias para el espacio y cada grupo eligió dos tipologías que iba a desarrollar. Luego el proceso de trabajo fue que cada grupo con esas dos tipologías que había decidido desarrollar empezó a bocetar. Empezamos entre todos, hubo rondas de ideas de cómo creemos que tiene que ser una zona de fabricación, qué necesidades hay, qué necesidades podemos tener cuando trabajamos con otros o es necesario a un banco de trabajo con, queremos que haya como un banco de carpintería, que consideramos necesario que las mesas sean para poder trabajar 20 personas o queremos mesas de dos personas, trabajamos solos, trabajamos juntos. Y un poco con todas esas ideas empezamos a trabajar, también durante unas cuantas sesiones dimos como unas mini introducciones a la utilización de las herramientas de fabricación digital porque como he dicho al principio, ya en esta segunda fase todo el tiempo estaba un poco planeando la idea de que ya que íbamos a contar con herramientas de fabricación digital, podíamos aprovechar y utilizarlas para fabricar el mobiliario que queríamos fabricar. Había gente que ya tenía nociones, había gente que no sabía nada, entonces le hicimos una especie de mini introducciones a cada herramienta y ya con esto pasamos a diseñar ya en digital para empezar a fabricar. La siguiente fase fue hacer los prototipos y las maquetas. Con esto fue una fase que duró bastante porque de cada maquete, de cada prueba íbamos sacando cosas que corregir, cosas que nos gustaban, cosas que nos gustaban menos y finalmente casi casi al límite de término del taller conseguimos tener ya nuestras piezas fresadas a tamaño 1-1 ya listas para ser utilizadas. Bueno y aquí veis como estaba el espacio cuando al finalizar el primer taller intensivo de cuatro días que como veis teníamos aquí las mesas estas de soldadura que habíamos hecho, unas mesas de estas plegables y poco más, bueno aquel banco de corte que también habíamos utilizado para fabricar los muebles y poco más y esto es el aspecto que tuvo después Iriqui Labs con todos los muebles montados. Este es el diseño de banco de trabajo, bueno deciros que a pesar de que habíamos determinado todas esas categorías de muebles al final, final, final fue bajando el número de participantes solo los fuertes resistimos hasta el final y también fuimos reduciendo un poco, fuimos reduciendo el número de muebles que íbamos a diseñar y al final llegamos a la conclusión de que lo que necesitábamos principalmente era un banco de trabajo donde van a estar las máquinas que sería la parte trasera y luego mesas que podamos utilizar tanto para hacer trabajo individual como para hacer trabajo en grupo. ¿Qué herramientas y qué materiales utilizamos? Pues en la primera fase, lo que os he dicho, todo tipo de cosas reutilizadas, encontradas, de hecho creo que de una carpintería del suegro de Naya también llegaron maderas y maderas, bueno un poco entre todos conseguimos los materiales que conseguimos y con eso, y todo por medios manuales y mucho trabajo y mucho esfuerzo como veis, con eso es con lo que fabricamos los muebles de la primera fase. En la segunda fase, primero lo pongo también como herramienta, lo primero que tuvimos que conseguir fue unos diseños en formato digital para luego poderlos fabricar con fabricación digital, que son estos que veis aquí, y luego utilizamos herramientas de fabricación digital, como pueden ser el fresado, que más o menos muchos sabréis cómo es el funcionamiento de una fresadora CNC, como veis entra la plancha de material y va desgastando el material hasta cortar las piezas, es una herramienta que también hace rebajes, que es que hace hendiduras en el material sin llegar a traspasarlo, utilizamos impresión 3D para algunas piezas del mobiliario, como por ejemplo la pieza central de las mesitas estas hexagonales, que sirve para colocar un enchufe, y luego utilizamos bastante el corte láser en la fase de prototipado y de maquetas. Luego para algún accesorio de la mesa también. Y otra vez, sobre todo y ante todo, mucho, 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 mucho trabajo manual. Como veis, la gente se implicó muchísimo, estuvimos entre todos adecuando el espacio, llegando hasta pintamos, limpiamos, aquí está Silvia barnizando los muebles, lijamos las imperfecciones, o sea, hubo una fase muy intensa de trabajo manual para habilitar el espacio como nosotros nos lo estábamos imaginando. Vale, el equipo. Pues el equipo empezó siendo un montón de gente de perfiles muy distintos, había mucha gente que venía de la arquitectura, también un poco por la cantidad indecente de arquitectos que hay en San Sebastián, por la temática del taller, tú les diseño del espacio, pues ya parece que no, también porque nosotros somos arquitectos, era todo un poquito tal, luego había ingenieros, había gente del mundo de la educación, había gente que hacía trabajos más artesanales, había electricistas, había un poco de todo, hacia el final también hay que pensar que era julio, era verano, era duro, hacía calor, fue un proceso muy largo, también hubo momentos duros de bajón en los que parecía que no íbamos a llegar a tener los muebles fabricados, tuvimos varias crisis y tengo que decir que los que resistieron hasta el final fueron, creo que eran en su mayoría arquitectos, algún ingeniero y algún diseñador de interiores. Pero bueno, que el perfil de gente que se acercó en un primer momento era muy variado. Vale, en cuanto a la licencia, os he puesto esto aquí porque este es el texto que cuando tú entras en la página de Iriki Labs y te descargas los archivos, porque bueno, no lo he dicho exactamente, pero de lo que he explicado, creo que se entiende que esos muebles que diseñamos y que fabricamos para amueblar el espacio de arriba, los colgamos en la red para que cualquiera pueda descargárselos y fabricarlos y hacerle modificaciones y volverlos a utilizar. Vale, pues cuando te descargas esos archivos, también te aparece este texto para que sepas que esos diseños tienen este tipo de licencia Creative Commons, que es reconocimiento y compartir igual. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que utilizas esos archivos, tienes que reconocer la autoría y tienes que compartir de la misma manera que está compartido, todas las modificaciones, mejoras, no mejoras, añadidos o cambios que tú hagas en esos archivos. En este caso la autoría es colectiva porque fue un equipo de diseño y como veis aquí aparecen, bueno, el equipo de desarrollo que son Andón y Joseba, Ana, Silvia y Maider, son esta gente valiente y trabajadora que aguantó hasta el final con nosotros y luego también se ha nombrado a Ander y a Maya como participantes del taller y está claro que el resto de participantes también aportó, sobre todo en el momento inicial de búsqueda de recursos y de detectar qué necesidades tenía el espacio. Y bueno, luego todo coordinado por José Anito y por Naya, que en ese momento eran el equipo de Diriki Labs. Y creo que eso ha sido todo. Bueno, si queréis hacernos alguna pregunta. Y bueno, vamos a ver. Gracias.